7, 6 minutos de la mañana, estamos en muy sensible seguimiento sobre la situación política. En Ecuador, la Asamblea Nacional votó el martes a favor de continuar el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Lazo, recordemos, es acusado por la oposición de malversación de fondos públicos y podría enfrentarse a la destitución este mismo mes de mayo. El Parlamento en Quito aprobó la resolución con el voto a favor de 88 de los 116 legisladores, es decir, un porcentaje bastante alto superando la mitad más uno requerida para sacarla adelante. Vamos a conversar con Camilo Severino, consultor en comunicación política y campañas electorales. Camilo, gracias por estar aquí con nosotros. Desde Caracas te saludamos para toda América. Eduardo, un gusto, en verdad es una alegría estar acá, a pesar de que es bien temprano. Un saludo para toda Sudamérica, para todos los amigos de la región. Así es. Camilo, me gustaría comenzar por un punto que nos interesa a todos en la región. Es decir, de entrada, cómo evaluar esta reacción, en este caso del poder legislativo, pero desde una visión a la autonomía de los poderes públicos. Esto luce como un ejercicio de consistencia institucional, de independencia de los poderes, de procurar aplicar la norma, en este caso por supuesta malversación de fondos públicos, o aquí, según lecturas de la opinión pública, puede haber una intencionalidad destructiva contra la figura del presidente. Bueno, primero para que haya una figura destructiva contra el presidente, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de un gobierno que tiene una imagen del 88% de rechazo, según la encuestadora Imacen. Y eso creo que es hasta poco, porque en otras encuestas que le ponen hasta el 92%, por eso es un ciento. Estamos hablando de un gobierno que nos ha puesto en el primero o en el segundo, ni puesto en el nivel de países más peligrosos de la región, cuando en el 2016 estamos en el segundo puesto que de los países más seguros. En el tema que si se siente una independencia de poderes, Ecuador no tiene una cultura en ese sentido como lo que es Brasil, como de cierta forma se podría decir que en algún momento que fue México, pero sí estamos viviendo en tiempos conflictivos desde el 2021, cuando la bancada de UNES es la primera oposición que hay con 47 votos, donde ya prácticamente que ya tiene que un tercio, pero poco a poco el apoyo hacia el gobierno, que era el gobierno del encuentro, se fue disminuyendo a tal punto que obtuvieron 88 votos para que este juicio prosiga y solo faltan cuatro para la destitución del ASO. Sí, oye, ¿por qué, ahora, ese 88% de rechazo se ha ido construyendo o se ha ido manifestando en cuánto tiempo? Es decir, siempre se habla de una luna de miel, ¿a partir de qué momento empezó el declive en la figura de quien llegó al poder en la persona de Guillermo Lazo? Ok, veamos, Javier, para cosas que en concreto, Lazo gana claramente que las elecciones en el 21, prácticamente entró por la ventana, entró por las justas que para la segunda vuelta, le hacen que una campaña muy buena, donde apunta hacia ese sector de la gente que estaban cansados de los políticos y lo hacen una persona más alegre, que es más animado, con los zapatos rojos y con el gobierno del encuentro. Y hasta inclusive, hasta hace poco, ese era el eslogan. Lazo tuvo una luna de miel, que la luna de miel, en verdad, que hizo un excelente trabajo con el tema de las vacunas. Digamos que es la experiencia en la empresa privada que le ayudó mucho porque, digamos que tuvo que un buen manejo, un buen manejo de los canales de distribución de las vacunas, empresarialmente hablando. Pero de ahí en adelante, no mostró ninguna solución, no mostró ninguna política pública que haya ayudado en algo a la población. Si tú le preguntas al mismo gobierno, si tú le preguntas a cualquier ciudadano una obra que el gobierno de Telazo que haya hecho, nadie te va a saber responder. En un principio, siempre la culpa fue que de él corregiría, un mensaje que ahí caló bastante hondo dentro de la población, pero eso tenía como, eso le servía como por cierto tiempo. Ya estamos hablando de prácticamente de dos años, la gente está cada vez con menos dinero y la inseguridad es fatal. Entonces vemos que un pueblo que hasta hace poco tiempo se tenía ciertas obras, ciertas soluciones, se siente en el desamparo y la incertidumbre bastante fuerte. Lo que ayudó, ¿verdad? A que el correísmo haya ganado que las elecciones subnacionales en febrero y puedo decirlo así, el mayor aliado que de el correísmo es el mal gobierno de Telazo. Oye, qué interesante análisis, Camilo, para ponernos en contexto. Ya para cerrar, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Lazo podría salvarse de este callejón aparentemente sin salidas o con poca probabilidad o con probabilidades estrechas? Hablando con números, la asamblea tiene en total como 137 asambleístas, ¿ya? Votaron 88 para que este juicio prosiga. Faltan cuatro votos. En contra votaron 23. O sea, estuvieron 5 y ausentes estuvieron 21. De esos 21, ¿verdad? Que se ausentaron, los que tenían algo más interesante que hacer que votar que por un juicio político, ¿verdad? Eran 11 de Pachacútic, ya, este, tres de la bancada de Telazo, uno de la IBE y de los independientes que en su mayoría son gente de que se peleó con la bancada, que son seis. En total son veintiuno. En el histórico, en el histórico, Pachacútic es un partido, es una bancada que siempre se pelean entre ellos mismos. Hay grandes rumores que los puestos que se, que se, que se están dando, rifando, este, ministerios, puestos, cargos y principalmente hacia Pachacútic y hacia la IBE. Entonces, esos 21 votos en pocas, en pocas palabras se están cotizando. Claro. Bueno. Hablando que, que realistamente, si a mí me preguntan que por, que por experiencia, yo creo que Guillermo Lazo que se termina salvando, inclusive que no con los 88 votos, sino, este, sí, que, que creo que inclusive que van a haber menos que los 88 votos. Ya. Aún así. Se me agotó el tiempo. Y aún así, pero, pero para terminar, aún así, Guillermo Lazo, el día de anoche, en un video, dijo, que si él veía, que si él podía perder, que perder, él lanzaba la muerte cruzada, lo que significa que anula la asamblea y se lanzan las elecciones aquí a unos seis meses. Incertidumbre total para un país. Así es. Oye, excelente análisis, Camilo. Te lo agradecemos muchísimo. Gracias por tu disposición. Hasta pronto. Un saludo a todos. Chao, chao. Un gusto. Camilo Severino, consultor en comunicación política y campañas electorales. Interesante manera de ponernos al tanto sobre la delicada situación política que se vive en Ecuador. Volveremos.